Olin es una hermosa tortuga marina con ojos grandes y brillantes. Creció para ser una genuina aventurera marina. Olin cruzó mares y océanos del mundo siguiendo diferentes corrientes oceánicas, las autopistas que guían sus viajes. La parte más emocionante de las aventuras de Olin es conocer nuevos animales y hacer nuevos amigos. En una hermosa mañana brillante, Olin estaba comiendo un bocado de delicioso pasto marino cuando vio un animal ligeramente rebordete con una cola en forma de cuchara. Se dio cuenta de que el pobre animal temblaba de miedo. Olin se acercó para comprobar si el animal necesitaba ayuda. Y es aquí donde nacerá una encantadora amistad y nuestra historia llena de nuevas aventuras comienza.